¡Suscríbete! 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 Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté el caramelo vuelto No puedo más, con tanto subir y bajar Cerca de ti estoy en desventaja Ya me atendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiará, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te dejo por ti una ayudita Y hoy me va y adiós, me fui y no me importa Y ahora me entiendo aquí, la vida es corta Y en aviones podré formar lo que sea Soy feliz de haber perdido la perea Y te quedas con mi firme en la libertad Yo me llevo el corazón, ¿dónde? Me he ganado y adiós, me fui y no me importa Y ahora me entiendo aquí, la vida es corta Y el avión, por tren, por mar, por lo que desea Soy feliz de haber perdido la pelea Y hoy te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la madrera ¡Disfruta de la cumbia! ¡Esto será la vida! Y hoy te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la madrera